Hola, sí, a sus órdenes. Muchísimo gusto verlo. Sí, usted es mío. No, es usted una leyenda del fútbol femenil en México. Pionera del fútbol femenil también en México, ¿no? Sí, claro. Estupendo. Sí, gracias. Igual usted. Bienvenido. Muchísimas gracias. No, no, lo bien aprendido jamás se olvida. No necesitas ni ver el balón. Se aprende a llevar la vista al frente sin estar viendo la pelota, jalarla. Balones pesados, balones de cuero, como los que tienen ahí exactamente en el museo. Con eso jugábamos nosotros. Un balonazo, un tipo de lluvia, te dejaba marcado aquí el hexágono. Casi a punta de que te brotara la sangre. Lo importante son ustedes, que son las que están representando. Aquí hay fútbol femenil. Entonces, échenle muchas ganas. Ya tienen todo. Tienen todo. Aquí ya es querer ser mucho mejor cada día. Pero, enhorabuena, chicas. Y espero que sigan por este camino y que siempre sean campeonas en lo que ustedes decidan hacer, sus objetivos a futuro. Gracias, gracias. 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 Gracias.